El Instituto Nacional de las Mujeres, en conjunto con el Poder Judicial, Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la CACO Saricense Seguro Social y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, vienen trabajando una estrategia itinerante para poder llevar servicios de atención especializados a mujeres afectadas por violencia en cantones, distritos y comunidades de difícil acceso. El proceso inició en septiembre con la atención de las primeras comunidades, algunas de ellas en la zona sur, como son en Puerto Jiménez de Golfito y en el Cantón de Corredores. El último femicidio registrado en la región brunca ocurrió a inicios de octubre, cuando una mujer de 25 años de edad identificada como Maribel Soto y su hija de tres años fueron asesinadas con un arma blanca en Puerto Jiménez a manos de la expareja de la joven y padre de la menor. Por ello, el fin de la estrategia es ampliar territorialmente la cobertura y volver accesibles los servicios del INAMO y de las demás instituciones a las mujeres de lugares alejados. En cada visita están brindando una atención integral, procurando la no revictimización, resolviendo las consultas que se pueden en una primera instancia y dando seguimiento a los casos que están siendo atendidos. Las mujeres que estén interesadas en esa atención y viven en los lugares señalados pueden llamar al número telefónico 2527 8530.